Tremendo juego, hermanito. Quisiste una movida. ¿A dónde vamos? Para la playa. ¿Esto no se ve, no? Sprite. Mmm, me gusta. Es limey. ¿Limey? Sí, es mitad lima y mitad limón. Eso lo Sprite lo tiene. Adiós, abuelo. Así es Sprite. Y ahora, para la playa. ¿Y ahora quién está haciendo movida? ¿A dónde pensaba ir sin mí? Son Sprite para ti. Y ahora, para la playa.